Y lo digo en mi canción, del sol y de nadie más, tienes que aprender patrón. ¡Tremendo jineteador! ¡Es el soldado imperial de Mancho la Candelería! ¡Está mal el muchacho de ese reloj! ¡El muchacho de la mano! ¡A tu reloj! 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 ¡Este es un jilete grande! ¡Este es un jilete grande! ¡Una monta jamás vista, señores! ¡Se bajó! Señoras y señores, aramédicos, primero vamos a atender al enfermo. El muchacho trae mucha sangre en el rostro y la verdad de corazón para Dios, la Virgen de Guadalupe y el santo patrón de aquí de Copándaro. Fuerte el aplauso para este valiente jinete, vamos a dejar que atiendan de volada mi amigo Espinita de la Costa, que lo atiendan bien, que le quiten la sangre. ¡Gracias! Música Música ¿Quién quiere? ¿Sí se lleva hasta cinco? ¡Gracias! Música 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 Música